Nos ponemos en presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuentan que el sacerdote Juan Melchor Bosco, al acabar uno de sus cursos escolares, estuvo a punto de no pasar al ciclo superior por haber dado a sus compañeros copia del examen que había hecho. Y claro, lo pillaron. Sorpresa, ¿verdad? Y digo sorpresa porque este Juan Melchor Bosco acaba siendo San Juan Bosco. Y Juan Pablo II le nombra como Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes. Más sorpresa todavía, ¿verdad? Jesús, estas cosas a mí me ayudan. Pues ¿quién no ha tenido en un examen, digamos, un deliz? Una preguntilla al compañero, una juegadita al que está al lado, recibir el auxilio ante que me he quedado en blanco. En fin, ya sabes a todo lo que me estoy refiriendo. Y esto te lo cuento porque siempre me ha llamado la atención lo que dice en el Evangelio y en el de Mateo. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, ser santos, perfectos como... Yo, santo, perfecto, completo, acabado, correcto, excelente, impecable, maravilloso, magnífico, estupendo, inmejorable, insuperable. Señor, yo no soy este, porque yo no soy perfecto. En todo caso, lo contrario. Imperfecto, defectuoso, incompleto, en fin, una pena. Estado lamentable. Me parece que el perfecto del que estamos hablando es el típico listillo, que nunca se equivoca. La doña perfecta, que siempre es diez. Y que sus apuntes los van a colgar en YouTube o a exponerlos en el Museo del Prado para que todos podamos contemplarlos y aprendamos de esos apuntes tan sensacionales. Gracias Jesús, pues la santidad y perfeccionismo no son lo mismo. La santidad es, como dice el apóstol que más amó Jesús, dejarse amar. Es poner los medios para seguirle. Equivocaciones, errores, tachadura, pecado, falta de amor... Todos vamos a tenerlo, pero no están reñidos con la santidad. Con el ser perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dejarse amar. El Papa Francisco nos dice que Dios sigue amando a cada hombre, incluso al peor. A mí, a ti y a cada uno de nosotros. Él nos dice hoy, te amo y siempre te amaré. ¿Eres precioso? A mis ojos. Dios no te ama porque piensas correctamente y te comportas bien. Él te ama y basta. Su amor es incondicional. No depende de ti. Puede que tenga idea equivocada que hayas hecho de las tuyas. Sin embargo, el Señor no deja de amarte. ¿Cuántas veces pensamos que Dios es bueno, si nosotros somos buenos, y que nos castiga si somos malos? Pero no es así. Aún, en nuestros pecados continúa amándonos. Su amor no cambia, no es quisquilloso, es fiel, es paciente. Jesús, que no sea un perfeccionista, pues con toda probabilidad nadie me va a aguantar. Hay que intentar hacer todo bien, pero siempre ofreciéndotelo, y no para mi orgullo, para mi soberbia. Que no se me olvide decirte esta ejaculatoria tan bonita, y que San José María repetía, para Dios toda la gloria. ¿Cómo cambia todo con esto? Además, intentaré ponerlo en medio. Si me equivoco, no pasa nada. Lo importante de mi vida no es el resultado, sino la perseverancia de estar con Jesús, aplicando esa perseverancia a cualquier momento. A mi trato contigo, a las virtudes, al trabajo, al deporte, a los amigos, y así en todo mi transcurrir diario. Lo nuestro no es tener una hoja inmaculada de servicios, doña perfecta, sino que hay manchas, borrones, tachaduras, y caer y levantarnos siempre, para Dios toda la gloria. Seguro que la vida de María aquí en la tierra tendría un único fin, seguir y servir a Jesús. Madre mía, ayúdame para que yo sea así, o para que al menos intente ser así. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.